Nosotras como feministas, los movimientos de mujeres en todo el mundo, de muchísimos años vamos repetiendo que este sistema no garantiza nuestro futuro, no garantiza nuestra vida. Que este sistema nos mata, nos está matando de tanta forma diferente, pero toda conectada, que nos está matando con la agricultura industrializada, la comida que nos da el diabetes. El año 2019 sabe que más de 4 millones de personas morieron en el mundo, millones, 4 de diabetes, por ejemplo, por esta comida, fast food, tan venenosa. Y también la contaminación de las aguas, los pesticidas, todas estas cosas. Entonces estamos denunciando que las mujeres del mundo, campesinas, indígenas, urbanas, son la primera línea en la lucha por una reproducción, por una sociedad diferente, por una reproducción que nos da vida, que nos da futuro, que nos nutre, que no nos vas a matar. Entonces yo creo que esta epidemia, es muy importante decirlo, hace muy visible, muy evidente lo que se está pasando cada día. con la guerra, con los desaguchos, con la deslocación y las expropiaciones de la gente que son expulsadas de su campo, con la contaminación del medio ambiente, la destrucción de la naturaleza, y vía, 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 vía. Bueno, por ejemplo, el aumento, el incremento de la desesperación, por ejemplo, una estatística muy breve, hoy en los Estados Unidos se habla mucho que 20.000 personas han muerto por el coronavirus, ¿no?, que es terrible, es terrificante. Todavía, ¿no?, el año pasado, solamente el año pasado, 48.000 personas se suicidaron, se suicidaron porque esta vida siempre más triste, siempre más difícil. Entonces, ¿no?, claro, que como siempre, como siempre, la que sufre más en esta situación son las mujeres, ¿no? Hoy podemos ver que las que son en prima línea, ¿no?, como, ¿qué hago?, como trabajadoras de cuidado, ¿no?, son las que las enfermeras, todas las mujeres que trabajan, los negocios en la tienda para vender, son sobre todo mujeres, y también en los hospedales, ¿no?, y en la casa, ¿no?, el incremento de trabajo, tener a los hijos en casa, ¿no?, sin darle miedo, sin protegerlos de esta, de esta, ¿no?, amenaza, ¿no?, entonces. Y pone al centro, ¿no?, nos hace muy visible la importancia de la reproducción, ¿no?, reproducción, que es una palabra, ¿no?, es una palabra que todavía hace referimiento a muchísima realidad diferente y toda todavía conectada, porque la reproducción es el cuidado, ¿no?, es la crianza, ¿no?, es el cocinar, la comida, el limpiar y la crianza de los enfermos, y también el cuidado de la naturaleza, ¿no?, es la agricultura, las mujeres son las primeras trabajadoras de la agricultura de subsistencia, una agricultura que es finalizada no al lucro, no al profito, pero, ¿no?, al sustentamiento de su familia, ¿no?, al cocinar, y así que pueden controlar, ¿no?, lo que se pone en el cuerpo, que no te va a matar, que te va a nutrir, que no te va a matar, porque esta agricultura industrializada nos ha, nos ha, ¿no?, dado los cánceres, nos ha dado, ¿no?, muchísimas enfermedades, ¿no?, que son completamente construidas, que son completamente derivadas, ¿no?, del hecho que esta agricultura es mucho más profitable, ¿no?, que da mucho más lucro que no la agricultura de pequeña, pequeña, ¿no?, de pequeña dimensión, campesina, ¿no?, donde la gente, ¿no?, trabajaba con una relación muy directa, muy estrecha con la naturaleza. Y también esta globalización, esta división internacional, ¿no?, de la producción, ¿no?, que, de nuevo, ¿no?, es causada por el profito, ¿no?, no tiene ningún sentido de buscar la manzana que llega de la China o de la manzana que llega de, ¿no?, miles, miles kilómetros, bueno. Entonces, yo creo que podemos ver que el terreno de la reproducción es el terreno estratégico fundamental, ¿no?, por la construcción de un futuro, por la construcción de una sociedad, porque la reproducción significa vida, significa futuro. Y es claro, es claro, siempre más que vivimos en un sistema, que este sistema capitalista, que su problema fundamental, lo que lo hace insustentable, es que sistemáticamente, ¿no?, se basa sobre, ¿no?, sobre la subordinación de la reproducción de la vida, la subordinación de nuestra vida, de nuestro futuro, ¿no?, al profito individual, al profito de las compañías, de las grandes corporaciones. Entonces, esto es el capitalismo, es el capitalismo que se fonda sobre la explotación del trabajo humano y la subordinación de nuestra reproducción. Porque se puede ver que toda la medida económica, política, ¿no?, que buscan, que ponen en acción, ¿no?, es conformada por este fin, por esta finalidad, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha hoy es una lucha que las mujeres están haciendo, ¿no?, ya están haciendo, y por eso creo que los movimientos de las mujeres a nivel internacional hoy son tan estratégicamente importantes, ¿no? Podemos ver que la lucha es la lucha para recuperar la medida más básica de nuestra reproducción, que sea, ¿no?, la riqueza social que hemos producido, que sea la tierra, que sea el control sobre la agua, que sea el control sobre la floresta, etcétera. Entonces, ¿no?, crear una forma de organización, redes de mujeres que ya se están formando, ¿no?, para fortalecer los lazos, para fortalecer nuestra capacidad no solamente de resistencia, sino de enfrentarse en el Estado e imponer un otro tipo de sociedad. Como se dice en España, en América Latina, una sociedad donde la vida es al centro, ¿no? Y también crear formas de reproducción más solidaria, ¿no? Yo de muchos años con otras compañeras en todo el mundo hablamos de la política de los comunes. Nunca, 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 nunca se ha visto tan, ¿no?, se ha verificado cómo es importante este concepto de la política de los comunes, de pensar no individualmente, pero de pensar colectivamente, de pensar nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, ¿no?, y el futuro. Y ahora lo que están haciendo, están intentando de aislarnos en el nombre de esto de epidemia, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, porque el miedo es que van a usar la epidemia, el miedo de morir, que es muy fuerte, muy legítimo, lo van a usar para continuar a aislarnos, para continuar a desmantelar nuestras protestas. Entonces es importante que desde abajo empezamos a crear, a recuperar el control de nuestra vida y a tomar decisiones colectivas y esto significa también, ¿no?, que parte de nuestra lucha debe ser, ¿no?, imponer al Estado como parte del recupero de la riqueza social. Parte del recupero de la riqueza social debe ser de imponer al Estado, de relocalizar, ¿no?, de relocalizar, ¿no?, a los lugares donde se puede cuidar nuestra salud. Ahora somos la casa y el hospedad. La casa y el hospedad. Y ahora muchísima gente tiene miedo de ir al hospedad, porque saben que se pueden infectar, que el hospedad no es solamente un lugar de cuidado, de salud, que te cura, de terapia. Es también un lugar donde hay hoy una situación increíble, porque no hay, ¿no?, lo que sirve, porque la persona que trabaja ella misma, ¿no?, son en peligro. Entonces, fíjate, la importancia de relocalizar, de tener estructuras en la comunidad, como una vez estaba en muchísimos países. Antes de la vuelta neoliberal, hubo pequeñina, pequeña clínica, lugares donde una persona podía ir si tenía un problema, sin necesitar de ir al hospedad, ¿no? Entonces, en esta estructura se podía también ejercitar un mayor control sobre el tipo de cuidado que nos dan, el tipo de cuidado que necesitamos. Se podía establecer un intercambio entre la gente, en el barrio, en la comunidad, en los que trabajan, en las instituciones. Necesitamos revitalizar esta estructura, porque ahora no es solamente el Estado o no el Estado. Es claro que no tenemos la necesidad de usar estructuras que llegan de las instituciones, porque no tenemos solamente alternativas. Claro, una alternativa es empezar a reflexionar colectivamente sobre lo que necesitamos, sobre nuestra salud, sobre la comida, sobre el territorio, sobre todas las situaciones que nos afectan, que afectan nuestra vida. Pero, en el mientras, yo creo que relocalizar, recolarizar la agricultura, relocalizar la salud, crear formas de control colectivo, de hacer decisiones, de buscar decisiones colectivas, de comprender. Bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, reflexionar sobre la que es la realidad cotidiana antes del coronavirus. La realidad cotidiana del coronavirus, y aquí yo hablo sobre todo de los Estados Unidos. ¿No? Por ejemplo, en el periodo 2017, 2018, más de 60.000 personas han muerto de la influenza. ¿No? Y cada cerca de mitad de un millón de personas han muerto de cáncer. ¿No? Hay miles y miles que mueren de diabetes. Entonces, ¿no? Es una estatística que es increíble. Es una sociedad, ¿no? Reconectándome a lo que he dicho al principio de esta charla. Es una realidad que demuestra que este sistema crea una condición de muerte permanente. sin hablar de la guerra. ¿No? Ahora se habla de que 3.000 han muerto aquí y aquí. Pero por años y años y años los Estados Unidos, la comunidad europea en complicidad, ¿no? Están creando una situación de guerra permanente que está destruyendo, ha destruido el Medio Oriente y ahora el Norte de África. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Como mujeres, como feministas, ¿no? Ver que tenemos, yo creo que como feministas tenemos una mirada particularmente clara, una mirada particularmente clara, ¿no? De la importancia de la reproducción de la vida, ¿no? De cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles son las necesidades que tenemos y que podemos ver, ¿no? Que necesitamos una lucha muy amplia, una lucha que conectas a la mujer en el área urbana con el área rural, en el área para crear nueva estructura, nuevo lazo de solidarietad y nueva forma de reproducción. Toda inspirada por el concepto, ¿no? Que, bueno, que la vida, la reproducción de la vida, la finalidad de la sociedad debe ser, ¿no? El bienestar, el buen vivir y no el lucro privado.